...dejo de la luna, vacío él dejó acá. Vacío de tanto, vacío municipal. Tenemos que ser conscientes de algo. En la economía uno no puede quedarse quieto. Si uno piensa que materia económica ya llegó, los cambios lo comen. Entonces hay que estar todo el tiempo anticipándose a los problemas, asegurando el crecimiento y sobre todo asegurando la distribución. Porque de nada sirve subir los salarios si más aumenta el costo de vida. Porque por un lado reajustan los sueldos y las jubilaciones en enero, pero enseguida empieza a subir la fruta y la verdura en la feria de la almacena. Hay que achicar al Estado. ¿Qué dijiste por lo mismo? Hay que achicar al Estado. Hay que achicar al Estado. Yo creo que hay que achicar los cargos de confianza en el Estado. que se gastan 48 millones de dólares por año. 48. Exactamente el doble de lo que se gastaba en el 2004. Yo me pregunto, ¿se necesitan más cargos de confianza en el Estado o se necesitan más maestros o más investigadores? Pero sobre todo hay que defender el trabajo de los uruguayos. Y el trabajo de los uruguayos se defiende defendiendo la colocación de nuestra producción en el exterior. Esta zona del cerro fue una zona pujante en la época de los frigoríficos. Aquellos frigoríficos, los cuales se recibía el ganado, se trabajaban, paraban los barcos y llenaban de la producción que iba a colocarse a otros bancados. Nosotros tenemos que tener bien claro que Uruguay es un país exportador que por el tamaño de nuestro país, 3.200.000, no podemos decir que vamos a vivir vendiéndole a 3 millones de personas. Somos muy pocos. Ahora, si podemos venderle a los 200 millones del Brasil o podemos venderle a los 200 millones de Estados Unidos o podemos venderle a toda Europa con sus millones, o si podemos venderle a los chinos que son muchos más millones todavía que todos estos puntos, obviamente que nos ven mejor. Por eso es que insistimos en abrir mercados, por eso es que cuando fuimos con Germán a Estados Unidos y fuimos a Washington y a Nueva York y hablábamos, hablábamos de eso, incluso cuando fuimos a Madrid, de salir a defender a nuestros uruguayos, de salir a defender el trabajo de los uruguayos. Yo sé que es muy bueno, compartible, humanitario, ocuparse de los niños que están en problemas en otros países. ¿Y los nuestros? No me dejáis ir al final nunca. Tengo competencia. Sí, dos. Yo no soy competencia de nadie. Ah, vamos todavía. Ah, no. Tengo dos mujeres peleándose por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!